¡Vamos! Escucha, lo tenías, te has dado cuenta que cuando tú atacabas y le sacaba la anticipación de llegar a ese basco primero Y te lo estuvo diciendo, tío, no le dejes que ataque, no le dejes que ataque, porque cuando atacaba llegaba el 100, pero cuando atacaba a su, le sacaba, las dos veces que la izquierda llegaba yo, pues sigue buscando eso, tío ¡Vamos! ¡Muy buen Ángel! ¡Muy buen Ángel! ¡Muy buen Ángel! ¡Muy buen Ángel!